Según las malas lenguas... Pero gente, empezaron a entrar gente de una vez tono, ¿qué es lo que tú dices? ¿Fo pa fo? No, no, fo pa fo. Aquí nada más hay fo. Un beat, un shake. Ah, no, no, hay más. Pero la mayoría son fo. ¿Nada más hay tres fo? Sí. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. ¿O el del tono? Cell, el cuento, sí, sí, son cuatro. Ah, Cell, se lo estaba contando a Cell. Sí, son cuatro. Supuestamente, según las malas lenguas, ayer, Baby le ganó a Puente. Según las malas lenguas. Pero vamos a ver qué sucede hoy, porque ayer era otro día. Ayer no era torneo. No, pero era apostando, yo creo. Ya. Bueno, vamos a ver qué dicen los muchachos. Ahí vemos que Puente está... Con una ligera ventaja. Pero el Baby no lo está dejando poner porcentaje. Vamos a ver qué pueden hacer. Veo más... Puente haciéndola de Puente, tú sabes. Veo más sólido a Puente, realmente. ¿Cómo es? No te escucho. Que veo más sólido a Puente. No, está una a una, manín. Si no, no, Baby se está reponiendo. Baby está calentando. Yo tengo que apoyar al Baby, que es mi primo. Está bien, yo apoya a Puente entonces, porque imagino. Puente esperando ahí. Las cosas pasan rapidísimo. Sí, sí. Ahí se matan de una vez. Puente castigando, heavy. Bueno, hizo un 14% ahí. Subía ahí el Baby. Sí, sí. Puente se percató. Y le dio. No, no, está jugando. Señores. Está jugando bien. Sí, no, la malota pareja, manín. Ahí no se sabe quién va a ganar el auto. Ahí no se sabe, realmente. Está bien pareja la mano. Habla duro, tono. No te escuchamos. El tono no quiere hacer bulla. Sí, sí. Puente con los tiritos. Ay, lo está leyendo. Parece que Baby vino de por allá con el 5%. No, el 5% de Estados Unidos. Pero, oh. Pero aquí tienen una maña. No cogen ese 5%. Aquí no cogen esa. Ay. El Baby, el 5%. Pero se desespera el Edgeback. Puente vive, para contarlo. A ver si Puente puede castigar ahora, señores. Bueno, pues, es la verdad lo que decía en el trance. Vamos a ver. Por primera vez, en la mano, el Baby toma la delantera. Puente fallando los punish. Esperando que el Baby ruede, pero el Baby no rueda. Lleva un 10% de damage, Baby. Está lequina, claro. Oh, pero lo agarran en la bajadita. Vamos a ver, señor. Una vida, una vida. Fue para fue. Oh, my God. Double shine. Puente con el... Oh, my goodness. Muy buena parte de Puente. Pero el punish de Baby está lento. Sí, sí. Agarre parte del Baby. Ninguno tiró nada ahí. No quieren tirarla. No quieren meterlo, muchacho. Baby con los shines. Oh, pero Puente con la de Guayaba. Ay, mi madre. Nada con la de Conor, pero la falla. Vamos a ver, señor. No cogemos ese en San Francisco de Macorín. Ya estamos altos de eso. Pero no nos podemos confiar. Como dicen ustedes, no nos podemos confiar. Ay, Dios mío. Si no se asusta. Ay. Muy buena parte de... Una cero ganando Baby. Tremendo match. Primera, la primera para el Baby. Y Baby, que es Puente. Tranquilo, bro. Le llegamos allá a lo que es... No, no. A lo que es... Oh, my God. A lo que es Dreamland, el mundo de Puente, mani. Fue la verdad lo que decían, que Baby apalió a Puente ayer. Oh, my God. Si, Baby está castigando, señores. Está caliente. Parece que es el momentum. Recibimos un poquito de... Oh, Puente está fallando su Edgar, señores. Sí, sí, lo está fallando. Lo está leyendo perfectamente en el centro del mundo. Baby, toma la delantera en la segunda mano. Vamos a ver qué Puente puede hacer. Tiene que ponerse la pila porque está muy looser el bracket. Sí, ya el que perdió aquí se fue para su casa. Se fue para su casa, mani. Vete con el Edgar. Un poquito. Prolongado. Oh, pero se para rápido. Muy bueno. Vamos a ver, señores. No, el Baby tiene una lectura fuerte. Mira, mira. Está medio nervioso, pero lo está leyendo perfecto, perfecto. Eso es... No, muy bueno, señores. Los reflejos de Baby están muy buenos hoy. Vamos a ver, gente. Pero Puente no se queda atrás. Está tratando de reponerse. Pero Baby no lo deja. Baby está jugando bien. Parece que de verdad vino con el 5% de allá de los Estados Unidos. Ese 5%. Vamos a ver qué puede hacer Puente, señores. Porque está ahora mismo jugando de... De de atrás. Vamos a ver. Bueno, pero Puente no se queda atrás. Está tratando de repuntar. Muy buena. El 43% no es tanto en el Fox Macho. Pero tiene que tener cuidado el Kina. Con ese porcentaje. Puente iba a tratar de ponerle... Oh, falló un poquito ahí. Oh, pasó un poquito el Baby. Pero aquí es que Puente es peligroso, señores. Sí, sí. Puente se ha puesto ahora un poquito más agresivo. Vamos a ver. Oh, muy buen recovery. Oh, no. Oh, my God. Vamos a ver, señores. No creo lo que mis ojos están viendo. Vamos a ver. Puente y come back. Vamos a ver, señores. Nosotros estamos aquí. Sí, sí, se puede, se puede. No me gustaría, no. Pero se puede. De una manera. Oh, muy buen agarre de parte del Baby. Sí, lo iba a seguir muy bien, pero no sé. Se descontroló ahí arriba de la plataforma. Oh, muy buen smash ahí, pero sí mata, señores. Puente recibe un poquito de... 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 No, pero Baby no está cogiendo... Ok, rodó puente. Muy mala de parte de puente. Se pone en una situación muy peligrosa. Decide entrar al centro del stage. Fallen Dash. Para que Baby ruede, pero Baby no está rodando. Muy buen recovery. Se paró demasiado mal. Oh, my God. 2-0 ganando Baby. Ey, 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 ey. Eso no se puede. Eso no se puede de aquí. Vamos a ver, señores. Ahí al Glicol haciendo... Haciendo lío. Puente lo lleva ahora al final de C-Nation. Recuerden que es primero a tres, señores. Sí, sí. Ahora sí, es verdad. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver si Baby puede mantener el momentum. Oh, Puente se la devuelve. Tenemos que decir, Connor, que Puente en el día de hoy está de cumpleaños. Eh, sí, tenemos a Puente de cumpleaños hoy. Cumple pila de años. Sí, 25 años creo que cumpleaños. Pero... Oh, fallamos el punish. Fallamos nuevamente en nuestro gem cancel grab. Vamos a ver. All right. Volvemos, gente. Ya Puente se lleva una vida. Sí, sí, tomó la delantera. Pero recuérdate que en Battlefield comenzamos así y... Pero estamos viendo a Puente como que está castigando... Sí. Un poquito más, señores. Está castigando Heavy. Remontará, Baby. Este es el momento donde se sabe quién es quién. Primero a tres. Tremendo up smash de Baby. El Baby que da su primera vida para este tercer juego aquí. ¿Podrá el Baby clutch en out? ¿O se va a clutchar el mismo y Puente le va a hacer el abacán? Ok, tremendo. Muy buen. Tiempo para el punish de partir del Puente. Aún estaba fallando su jump cancel grab y logra agarrarlo. Back here. Vamos a ver. Ok. Muy buena lectura. Y se pisó muy mal el Baby. Puente, con tres vidas arriba. A ver si está sintiendo más cómodo en su juego. ¿Le habrá leído la carta al Baby? Hay que ver, sí. O simplemente es cuestión de estar más confiado. Pero el match no ha terminado. Eso que llevó a esa vida a ser perdida fue un mal cálculo de Puente. Sí. En el spot dodge de Baby. Sí, tienes razón. Eso se trata de ajedrez, señores. A veces tú esperas una opción, a veces el otro hace otra, a veces no la hace. Y eso puede cambiar el juego totalmente. Vamos a ver el Baby tratando de ver cómo puede. Moviendo los errores. Hay un shine. Tremendo spacing de parte del Baby. Muy bueno. Ah, pero sigue fallando los shine, señores. Y eso puede ser la causa. No, no. Todavía no hemos... La causa. Todavía no hemos perdido, todavía. Muy buena presión de parte de Puente. Pero volvemos. Pero volvemos. Vamos a ver, señores. Momento de recovery. Sí, muy bueno. No, no, no. Estamos vivos todavía, pero no, no, no. No fue, no fue Lisa. En la pizarra, señores. Vamos a ver. No fue Lisa. Vamos a ver cómo es. Dos, una. Two, one. Vamos a decir... A George Story. Lo manda el Baby. Que nos le hagan un 3 para atrás. Vamos a ver. Si alguien lo puede hacer, Puente. De lo que está... Parece Puente se siente un poquito más cómodo, pero Baby no deja de meter presión, gente. No. Vamos a ir a smash. Oh, my God. Pero Puente. Bueno. No era como decían, ¿no? No fue como me dijeron, dice todo, ¿no? Ay, Dios mío. No, pero el match todavía no ha terminado. Hay que ver qué sucede. Si logrará Baby sacar a Puente o Puente sacará a Baby. Bueno, gente. Puente toma la delantera. Tres vidas, dos. Oh. Casi cae en la de Connor, como le dicen los muchachos. ¿Y cuál es la de Connor? Todas son las de Connor. Todas las buenas jugadas son las de Connor. Todas las de Connor. No, no. Parece que Puente vio algo, señores. O el Baby no está bien. No, para mí creo que vio algo. Sí, sí, sí. Puente cambió el juego totalmente. Baby tiene que ponerse la pila, señores. El Covering no fue tan bueno, sino que el Baby estuvo un poquito tardío ahí. Para darle un vaquero. Y vuelve de la misma manera. Espera que ruede, no rueda. No ha rodado ninguno. No, Baby se levanta perfecto. Eso es casi imposible leer a Baby. Yo que juego todos los días con el codo de Sitte. Ya tú sabes. Que es imposible leerlo cuando él está en el suelo. Bueno, señores. Está poniendo heavy, heavy esta vaina. Bueno. La gente del stream, déjennos saber cualquier cosa en cuanto al balance del audio del juego con el audio de nosotros. Porque ahora mismo esta vaina está caliente, señores. Cuente con el Jilet Jilet. Esa sí es de Connor, man. No bulto. Eso es una madre para arriba, para arriba. Para arriba. Se necesita demasiado. Se necesita con estilo, man. Bueno, Baby. Voy a remontar, Baby. Puente está metiendo la real presión, señores. Vamos a ver. Tremendo. Oh, my goodness. Dos a dos. Y nos vamos al Game 5. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Yo no entiendo. ¿Cuál es el tuyo, Baby? ¿Cuál es el tuyo? El Baby decide llevarlo al Pokémon Stadium para el Game 5, el Real Counter-Pick. Fox para Fox. Oh, tremendo. Cuente, empleando su Space. El Baby cambió de color, a ver si eso le da un poquito más de suerte o de ayuda. Noto como que el Baby no lo está leyendo como antes. Está jugando con precaución y eso puede ser un problema. Sí, sí, las manos anteriores daba que donde cagaba un off-max, ahí caía Cuenti. Tiene muy buenas recuperaciones del suelo, Baby. La mejor que he visto. Por eso no se le está dando más feo. La mejor que he visto. Pero sí, es muy bueno del suelo. Cuenti toma la delantera. Una vez más, señores. Lo agarra con Drill. Esa le decimos la de Mario. Fallamos el Back Air. Con un pelito, señores. Cuenti con su recuperación. Muy buena. Está detado. Para hacer Fox para Fox. Y el Punix. El Punix ya ha incrementado por 5%. Sí. Esa es la cosa que pueden dictar en este juego. Sí, sí, sí. Pero Baby no ha perdido todavía. Él puede ganar. Todo puede ocurrir. Atrevida, atrevida. Puenti puede matarse esa atrevida. Bueno, Mundo. Bueno. Pero viene Puenti. Baby. Realmente, Puenti. Puenti dice no. Bueno. Vamos a ver, señores. Sí, Baby. Puede remontar. Game 5. Tres vidas, dos vidas. Puente con 53%. Pero recuerden que Fox se muere hasta el 20, señores. Sí. Oh. Rodó Puenti. Dios mío. Muy buena. Pero mejor día. Y de parte de Puenti. Para hacer Pokémon Serio. En 100. Puente con el spacing. Prefiere irse. Oh, wow. Calló en el Baby. Y está pagando el precio, como dicen los muchachos. Muy buen vaquer. Este es el momento de empatar la mano. 85% El momento del Baby. Oh. Wow. No, Puenti lo está leyendo también. Parece que aprendió a leer. Aprendió a leer. Fue a la escuela. Ok. Muy buena. Esta es la oportunidad de Baby. Pero no la desperdicia. Sí, sí. Debió esperar que... Vamos, señores. Ahora que se ponen los huevos a CL, como dicen los muchachos. Last stack. Last game para Baby. Two stacks. Para Puenti. Todavía él puede. Fog para Fox. Todo es posible. Pero... Wow. Ok. Este es el momento. Muy mal. Tiene Rá todavía. Y lo mata, señores. Oh, my God. Todavía se puede. Está empate. Ahora sí. Last stack. Last game. Vamos a ver. Tremenda transformación. Vino a salir en el momento. Super indicado. Ok. Puenti con el punish. Oh, my God. Puenti lo está esperando. Vino a recovery parte del Baby. Oh, tremenda. La de Connor ligada con la de Mango. Adentro del stage. No para afuera, pero está bien. Se pone en buena posición el Baby. Y ahora cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Tremendo. Sí, Rodo Panda tenía que rodar nuevamente el Baby. Puenti está manteniendo la presión. Aún es de cualquiera de este juego, pero... Un backer sin DI es todo lo que se necesita, señores. Muy buena parte de Puenti que pudo remontar tres para atrás, señores. Y su rato. Maricón, ¿qué tú haces? Ups. Sorry, sorry, stream. Tremendo. ¡Gracias!